nuevo retiro de la top one de las plataformas que hasta ahora tengo en mi comunidad de bienestar financiero b2 win vamos a hacer retiro hoy en vivo y directo y también hablarte de lo que pude recibir en el zoom que se hizo el día sábado o sea ayer este es un que fue un zoom de llamada de poder algo así lo llamaron me da risa por los nombres pero si tuvo interesante vi que tiene un corporativo bastante fortalecido quizás puede ser un proyecto que lo estamos desprestigiando y puede ser un proyecto de muy alto potencial o no quiere decir no te estoy diciendo que vayas inviertas venda tu casa invierte todo tu dinero porque sabemos los riesgos que conllevan las inversiones por internet y eso hay que ser consciente pero este es un me llamó la atención porque veo que hay varias personas detrás de esto que fueron ex o son network que personas que se mueven en el mundo del network marketing que están introducido en el proyecto de b2 win se voy a ser sincero no me guste tanto de las personas que viven como en alicia de país de la maravilla pero veo que le están dando trabajo a full de hecho las presentaciones se están dando para prácticamente a diaria hoy no porque es domingo pero de lunes al viernes este día sábado especial están haciendo transmisiones todos los días presentan el proyecto y eso puede darle una escalada importante a b2 win vamos a retirar este profe eso lo que vamos a hacer también vamos a pasar por acá por su comunidad de telegram que ha estado creciendo bastante primero vamos a que vamos a hacer bueno copiar el monto ya tú sabes no vamos a un sdt buitrea también la varios otros colegas youtubers en estado revisando su cartera no estoy seguro con certeza de que sea la cual el principal de pagos pero si es una cartera que está robusta que tiene capital bueno que sale transacciones depósitos retiro constantemente eso me llamó la atención también estaba alrededor de unos 175 cap ok que tiene actualmente la liquidez supuestamente pero yo creo que hay otras cuales más de liquidez de este proyecto y bueno eso también lo estuve chequeando el creme le estoy poniendo el ojo este proyecto porque he visto que quizás no se ha dado a conocer no lo visto tan agresivo como tal en las en las comunidades como telera o comunidades como whatsapp como otro proyecto que hemos visto mayor agresividad eso también me gusta porque hay proyectos que se vuelven tan agresivo que se desaparecen de repente no ya tenemos ejemplos de otros proyectos que explotan muy rápido y desaparecen muy rápido este proyecto venido que he visto que ha tenido crecimiento escalonado mira todas mis solicitudes he hecho más de 15 solicitudes de retiro y cada una de ellas se han retirado con éxito que hasta ahora me mantengo con con mi fondo este es el segundo ciclo que llevo ya llevo un 42% ok en prof y 95 dólares más que el retirado claro como te dije también me ayuda a las comisiones de los referidos ok entonces ya retiramos una nueva solicitud vamos a revisar el telegram que conseguimos por acá a ver dice el retiro dice retiro usd trc 20 500 dólares chévere por acá mi retiro de beck 2 win vamos a ver si podemos escuchar algo aquí muestra en su pantalla que dice de una de las cuentas de uno de los socios míos vamos a retirar mil 47 dólares si no se nos vamos a retirar y vamos primero a vainas a copiar la wallet lo que llamó iguales la gualeta poquita chico un dólar pero creo que la tienen btc fíjate y grabó todo el proceso va a retirar mil dólares y nos vamos a ver el rico de la mejor empresa que fíjate aquí tiene donde dice total de profit mil 47 dólares y así de esa misma forma vamos a copiar el monte de la wallet de trc 20 vamos a copiar el monto de mil 47 dólares chévere no excelente bueno entonces en sus comunidades he visto que si pasa información constante por la presentación del negocio es de una inversión de mil haciendo sí y aquí tiene 200 dólares retirado entonces veo que puede ser un proyecto que ha estado creciendo el marketing que ha tenido es agresivo sin duda es un marketing bastante explosivo que tiene este proyecto por acá está en mi nueva solicitud si llega con éxito no hay problemas con eso vamos a mostrarte primero el correo dice confirmado 24 dólares y mi gmail dice 24 con 78 lo que retiramos depósito nuevo de b2 win pagando señores un proyecto que ha estado pagando constantemente ya este es oficial mi retiro número 15 de la plataforma y bueno revisamos en su comunidad hay más retiros más retiros de hecho mira hoy 15 de septiembre hay presentación a las 9 y 30 pm guau sea todavía hay todos los días están dando presentaciones eso le da un posicionamiento hasta ahora he visto bueno a este proyecto y quizá puede venir por mucho más así que familia bueno acá le dejo todo el vídeo en mi canal de youtube está toda la información y créeme que llevo registrado cuando tengo registrado llevo registrado cada retiro que he hecho de b2 win he retirado más de 300 dólares cada uno de ellos te lo he mostrado en vivo y cada retiro ha llegado con éxito y ha pagado esta plataforma así que chicos terminamos vídeo nos vemos dios te bendiga chau chau